Hola, avioneros. Aquí estamos organizándonos. Gracias a Tom y a todos los avioneros de todas partes. Quiero dar las gracias a Kenny y a Nina también, a todo el personal de avioneros, por hacer posible este encuentro. Y me gustaría saludar a mis amigos de Alaska y Seattle y a todos los que nos están viendo vía satélite en otros lugares, porque hoy somos todos una misma tribu y quiero también saludar a todos mis amigos. A algunos, os he visto en otros encuentros y veo que aquí están varios también de Alaska. Así es que un tremendo honor para mí estar hoy con vosotros. Mi nombre, Eyak, es Yamaksiki, que significa el pajarillo que pía fuerte y no se calla. O sea, quien sea que controla el tiempo, que levante la mano. Solo tienes que hacerme una señal y me callo. Mi pueblo, los Eyak, ha vivido en las orillas del río Delta desde hace 3,500 años. Migramos desde el interior de Alaska, bajando por la costa y probablemente habitamos una franja de 500 kilómetros, unas 300 millas, entre Yakitat, que es una palabra Eyak que significa laguna detrás del mar. Seguimos con la migración hacia el oeste y acabamos en Córdoba, en la ciudad de Esther Prince William Sound. Me gustaría hacer una aclaración. No puedo ver Rusia desde mi casa. Y la otra cosa que quiero decir, para que os sirva como referencia, es que a la vez que soy miembro del Consejo Tradicional de Ancianos y nativo de Eyak, también formo parte de la Corporación por el Acta de Reclamación de Reasentamiento Nativo. Al contrario que en América, donde los nativos han sido reasentados en reservas, tierras reservadas para los pueblos indios, a nosotros, aquí en Alaska, nos obligaron a formar corporaciones nativas. Esto os da una idea de lo que estoy hablando. O sea, que en vez de recibir la tierra y que la tribu tenga soberanía sobre ella, la tierra que los nativos poseen en Alaska pertenece a una corporación de la que todos los nativos somos accionistas. Crecí pescando en Prince William Sound, en el delta del río Cooper, con siete indiecitos más. Mi madre fue una mujer increíble. Nos solía decir que no hay nada más fuerte en este mundo que la confianza en ti mismo y en tus sueños, y una sola manera. Mi madre sacó 900 kilos, 200 libras de almejas. Esto es una gran hazaña. Y a medida que crecía, veía como las almejas iban desapareciendo. Creciendo junto al océano, veía con mis propios ojos, como pescador, que cogíamos nuestra basura y la tirábamos por la borda. Todos los pescadores lo hacíamos. Y un día le pregunté a mi padre, le dije, ¿por qué lo hacemos? Este es nuestro hogar y aquí pescamos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y me dijo, ¿y tú qué eres? ¿Un ecologista? Yo tenía siete años y continué. ¿Por qué tiramos la basura al agua para que acabe en la playa? Y así, al cabo de unos cuatro o cinco años, todos los pescadores empezaron a cargar la basura en sus botes y a llevarla a la ciudad y nadie la siguió tirando al mar. En mi primera adolescencia, cuando pescaba cangrejos con mi familia, veía como en las cubetas no había ningún agujero para que las madres y los más pequeñitos pudieran escapar. Y le pregunté a mi padre, ¿papá, cómo es que no tenemos un agujero para que los pequeñitos, las hembras y los bebés puedan regresar al mar? Y me contestó, ¿es que tú eres un ecologista? Y dije, bueno, le digo, me parece que si queremos seguir cogiendo cangrejos, tendremos que dejarlos salir para que podamos pescarlos en el futuro, ¿no? Y al cabo de un par de años, puso en el suelo del taller esas grapas anilladas y me dijo, aquí tienes lo que querías. Colócalas y se abrirá una trampilla para que salgan los futuros cangrejos. pero por desgracia, cinco o seis años después, ya los habíamos pescado todos también. Y recuerdo cuando vi el primer kayak y el primer velero entrar en Prince William Sound, supe que habíamos sido descubiertos, supe que se había acabado de disfrutar ese increíble paraíso, solo nosotros. Supe que iba a tener que compartirlo con el resto del mundo. Y eso era duro, porque recuerdo que cuando entraba otro barco en la bahía en la que estábamos pescando, mi padre se iba y decía, otro humano, y movía los brazos y decía, demasiada gente ya en la bahía. y se iba. Así que crecimos bastante aislados y vivíamos de los periodos de caza y de los periodos de pesca, salmón, anchoa, halibut, y sabéis, era absolutamente increíble y yo creía que iba a durar siempre. Pero como dijo Tom cuando me presentaba, el vertido de Exxon Valdez cambió mi vida. Fue el peor vertido de fuel del país. Y afortunadamente, el peor vertido de fuel consiguió espabilarme. Y para mí, ese es el día en que murieron las aguas. Ese fue también el día en el que algo dentro de mí despertó y comprendí que tendría que convertirme en un guerrero, que tendría que ver la manera de defender mi tierra y a mi gente y que iba a tener que hacer más ruido que cualquier otra cosa. Y me resultaba difícil porque nunca había hablado en público y tenía pánico. pero tuve suerte de tener a mi lado a varios activistas. Activistas de mi comunidad. Rick Steiner, David Grahams, Ricky Ott y más tarde, Carol Bottom. Increíbles todos. Unos activistas increíbles que se juntaron allí y juntos logramos hacer lo indecible y lo imposible. y os lo voy a contar en un minuto. Pero para aprender a hablar en público, lo que hice fue ir a un sitio en el que había caído el tronco de un árbol viejo enorme que estaba atravesado y a unos ocho metros, unos veinticinco pies del suelo. Y allí me subía y empezaba a hablar y cuando me distraía y estaba a punto de caerme, recuperaba la concentración de manera que esto me ayudó a no perder el enfoque. Y recuerdo que justo antes de que el consejo asesor para el partido de Exxon Valdez celebrase la primera reunión en Anchor y yo quería ir allí y hablar en nombre de la tierra y de los animales y de nuestra gente y ser la voz de la razón de aquellos que no podían hablar, que era la vida salvaje, el salmón y fui a pedirle a mi hermana Pamela que viniera conmigo pero antes de eso fui al lago Eyak al sitio sagrado y me puse a recitar mis plegarias, a hablar con mis espíritus y con mis antepasados y les dije necesito vuestra ayuda y vuestro consejo. Vais a tener que ayudarme porque no tengo ni idea de lo que voy a decir y tengo miedo. Necesito ver una flecha verde en el cielo y estaba nublado y lloviznando ya sabéis esos pequeños inconvenientes. Era septiembre o principio de octubre hacía fresco y después de gritar con todas mis fuerzas durante casi una hora las nubes se abrieron y fue como una ranura por la que podía verse la montaña Eyak que es este viejo cráter. Este viejo cráter volcánico y de pronto la luz empezó a bailar por el norte con ese color verde precioso, brillante. Detrás de la silueta de la montaña Eyak y también de pronto esa ranura entre las nubes se convirtió en un halo de luz verde que descendió sobre el agua haciéndola brillar y los salmones plateados empezaron a saltar salpicando y un águila voló sobre mi cabeza gritando y sentí un escalofrío por el cuello. Fue como a ver necesito vuestra atención y sigue así durante una hora más y me dije más os vale estar allí porque yo voy a ir con un folio en blanco y al día siguiente cogí un vuelo a Angel Race y cuando llegué allí estaba mi hermana Paloma y estábamos sentados y yo tenía mi folio en blanco y me dice bueno ese es tu discurso y le contesté sí y veo que se empieza a poner nerviosa y me coge el papel y le da la vuelta y ve que está en blanco por las dos caras y me dice Dune me parece que has cogido el papel que no es y le digo Pamela no se lo voy a enseñar esto es un papel flecha nuestros antepasados van a estar aquí hoy y me dice de verdad y le digo sí de verdad hablé anoche con ellos en el lago Eyak y van a estar aquí con nosotros de verdad confía en mí y de pronto sentí sus manos me tenía cogida las mías se le empezaban a sudar y le dije no tengo ni idea pero mejor será que manden a alguien lo antes posible y así cuando me llegó el turno y pude hablar las palabras fluían de mí y no tenía ni idea de dónde salían recuerdo haber dicho cosas que no sabía antes y de pronto vi lo que tenía que hacer para ser la voz de la razón y convertirme en el guerrero uno de los abogados del consejo asesor se me acercó al final y me pidió una copia de mi discurso y le dije bueno y le di un folio en blanco y dice pero Dios mío y le dije bueno no sabía lo que iba a decir y me contestó me hubiera gustado ese discurso para el jefe Seattle cuando perdió sus tierras pero una de las cosas que me despertó la conciencia fue que cuando era más joven solía iniciar a los pescadores por todo el estado de Alaska y también de Arizona para ayudarles a sacar carpas que es un pescado muy resistente y pez búfalo de los lagos ya que el gobierno usaba un veneno llamado rodenum para matar todos los peces y luego echaba un neutralizante de modo que el agua fuese apta para el consumo humano y yo bueno pues muy bien y entonces empecé la pesca comercial allí abajo y un día me llaman por teléfono justo después del vertido y era mi hermana Pamela yo me estaba poniendo en ese momento mis zapatillas de deporte para salir a tirar unas canastas con los amigos cuando le estoy dando un puntapié a la puerta para unirme a ellos y el teléfono seguía sonando me dijo no voy a contestar y si era Pamela y me dice Dume el director ejecutivo de la corporación EYAC acaba de salir de su oficina diciendo el mundo está ahora pendiente del peor vertido de fuel de la historia así es que tenemos que actuar con decisión todo lo rápido que podamos de modo que lo que tenemos que hacer es volver a casa ahora mismo para defender nuestra tierra y a nuestra gente o de lo contrario no te molestes en volver porque no va a quedar nada y en ese momento comprendí que tenía que hacer todo lo que pudiera para encontrar la fuerza para levantarme y ser la voz de los que estaban asustados y tuve que llevar a mi gente a los juzgados tuve que aceptar a mis corporaciones tenía que estar allí pero me di cuenta de que no estaba solo de que tenía mucha gente a la que también le importaba pero no había nativos que quisieran unirse solo mi familia y algunos de mis primos y acabamos teniendo que ir a juicio varias veces ellos me llevaron a los tribunales un par de veces pero en fondo lo que yo quería era el derecho de votar y poder elegir conservación y no desarrollo y lo que pasó fue que nuestra corporación pudo votar no fue necesaria una orden judicial para votar pero 87 de los accionistas votaron por la conservación y lo hicimos 13 veces más en cada una de las zonas periféricas y así salvamos más de 7000 acres unas 3500 hectáreas de bosque y esto llevó a que pagaran a los nativos más de 400 millones de dólares para que no cortaran los árboles y protegieran su cultura de su existencia tremendo argumento así es que me parecía que lo que había que intentar era seguir protegiendo seguir trabajando en conservación porque uno de los acuerdos que no me gustaron del trato era que tenía que ser 1-3 de la tierra para conservación o desarrollo restringido 1-3 para derechos de explotación maderera y 1-3 lo perdíamos en nombre de la conservación y entonces decidí crear el fondo para la conservación de las tierras nativas de modo que no solo protegiese animales y plantas sino también a la gente y a las culturas en peligro de extinción y creo que esto fue importante porque al final todo el dinero por el que peleamos los que estamos luchando por la conservación del planeta es el mismo por eso lo mejor que podíamos hacer era abrir una nueva vía de financiación para la conservación de la humanidad así pensé que creando el fondo por la conservación de las tierras nativas con la increíble Juanina Laduc con la magnífica líder Sarah James y mi hermana Pamela podíamos cambiar las cosas ahora hay varias organizaciones por todo el estado otros nativos que quieren abrir nuevos capítulos en la conservación y comprar tierras amenazadas y otras que los nativos quieren vender a extranjeros para que las edifiquen y las conviertan en negocio turístico por eso creo que la conservación nativa es una buena vía para intentar retener esas tierras y no tener que venderlas sino preservarlas para siempre pero aún no había terminado decidí que había que crear un fondo de emergencia para proteger los derechos de los indígenas y del medio ambiente y la idea era crear una organización que permitiera ayudar a los nativos en el frente de batalla afrontar asuntos urgentes de manera rápida de modo que se pudiera tomar una decisión el viernes y actuar el lunes de esta manera podíamos usar nuestro dinero y pedir a otras organizaciones que igualasen nuestra cantidad y así podíamos duplicar o triplicar nuestro dinero con mucha rapidez como hicimos recientemente cuando empezamos una campaña de divulgación de la verdad sobre el Exxon justo antes de que el Tribunal Supremo oyera el caso comprendimos que esos tipos estaban extendiendo la versión de que habían limpiado todo el vertido y de que Saum estaba como antes y nos dimos cuenta de que teníamos que organizarnos si queríamos que se supiera la verdad así es que el fondo de emergencia puso 10 mil dólares y 4 o 5 organizaciones más pusieron otro tanto y conseguimos que la verdad se supiese con bastante rapidez desgraciadamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no escuchó a la gente ni le importaba el medio ambiente ni las pérdidas ni perjuicios de los nativos así es que Exxon se libró del caso pagando solo 500 millones de dólares y encima los quieren pagar sin intereses y eso es de verdad muy difícil porque la gente que vive de la tierra y del mar son los que tienen que protegerla y proteger su modo de vida así es que lo más importante que podemos hacer en este momento es restaurar lo que se ha destruido y preservar lo que está intacto la idea del fondo de emergencia es además la de poder trabajar en red con otras fundaciones y organizaciones al mismo nivel como pares normalmente nos consideran beneficiarios de modo que tener un fondo de conservación nativa y una dotación cambia la dinámica un poco y creo que es muy importante que todos entendamos que tenemos que colaborar y trabajar en red y dirigir nuestra energía ya sea tiempo dinero o cariño en la dirección que necesitamos tomar para crear el cambio que queremos ver en el mundo cuando pienso en lo que ha ocurrido y hacia dónde vamos ahora una de las cosas que quería dejaros como mensaje importante es que tenemos que ver cómo podemos sustentarnos en estos tiempos duros de gran incertidumbre quiero decir como todos podemos ver el mundo tal como lo conocemos está chocando a nuestro alrededor y las cosas están cambiando de un día para otro lo que decidimos hacer al final fue crear varias organizaciones sin ánimo de lucro y hace unos seis u ocho meses se nos ocurrió una nueva ecuación que dice no beneficio más no beneficio es igual a beneficio social queríamos averiguar cómo mantener a flote nuestro barco en unos cinco años por lo difícil que es obtener dinero de las fundaciones y porque ellas por su parte se consolidan se agrupan y endurecen sus mecanismos para dar fondos porque quieren ver más espectáculo quieren ver más ONGs y a la vez ¿sabéis? se tienen que apretar también el cinturón pero si nosotros trabajamos juntos con nuestras comunidades y creamos entidades con ánimo de lucro que sean sostenibles y buenas para el planeta y complementan la misión de nuestras ONGs entonces estamos creando beneficios sociales porque en el fondo todos somos artistas del cambio social y solo tenemos que inventar maneras de cuidar de nosotros mismos en estos tiempos locos que corren dos de las empresas solo para que sepáis en qué andamos que hemos creado se llama Copper River y Wilson Salmon así es que estoy trabajando con un puñado de colegas pescadores con los que crecí para incrementar el valor añadido y de mercado de uno de los pescados con más grasas omega del planeta que es el salmón de río Cooper la otra es una empresa de motores vamos a trabajar con una empresa austríaca que ha hecho unos motores de gasoil de alto rendimiento para barcos y están fabricando motores híbridos de manera que vamos a poder reducir la huella del carbono en la industria pesquera y reducirla todo lo que podamos el año pasado pusimos dos de esos motores en el barco de uno de los socios y consiguió reducir el consumo de gasoil en un 60% así es que solo con eso podemos cambiar bastante las cosas estamos construyendo una escuela que se llama Instituto Oceánico en la isla de Nike y el año que viene vamos a inaugurar dos eco-hoteles hemos creado nuestra propia legislación para preservar el salmón salvaje para que no se extinga jamás ¿quién puede argumentar en contra de eso? lo último que me gustaría hacer es pediros que os levantéis y cuando hayamos terminado cuando hayamos terminado nuestra jornada en el río lo que hacemos es juntarnos todos antes de volver al río al día siguiente y entonces hacemos un círculo y nos damos la mano antes quitaos de encima todo lo que estéis pensando y daos las manos y yo le daré la mano a uno de vosotros de manera que estemos todos unidos y todo el mundo por ahí en la tierra de los vioneros hacedlo también venga levantaos y juntémonos imaginad que estamos de pie en la orilla del río Cooper y que sentimos la energía del río sentimos la energía del agua que con su neblina está limpiando nuestras auras mientras estamos de pie en la orilla podemos oír el silbido de la tierra que arrastra la corriente a 10 12 nudos de velocidad podemos sentir la tierra bajo nuestros pies estamos sobre ella y nosotros somos parte de ella somos los animales somos los osos somos el río imaginad que somos una tribu con un alma y una mente con un corazón con una misión y que todos sabemos lo que tenemos que hacer el 4 de noviembre llegará el cambio y todos vais a ser parte de él os quiero muchas gracias por vuestro tiempo todos vamos a ver gracias gracias ..